Música Me siento orgullosa de haber podido representar mi área de salud de la mejor manera posible y habiendo podido ayudar, haber podido hacer llegar toda la ayuda a la gente que lo necesitó. Y voy a estar eternamente agradecido a los trabajadores de la salud porque estos compañeros de la salud pusieron todos los deslistos. Yo nunca me imaginé que iba a poder comprobar toda esa calidad humana sin recursos materiales. Soportando inclemencias climáticas, soportando el mal humor de los choferes, de los camiones, de la gente que no quería ser testeada con los termómetros. Bueno, nos sirvió de experiencia, nos abrazó mucho como grupo en nuestro lugar de trabajo. Me tocó ingresar como personal administrativo, abordar los casos en el Centro Modular Sanitario y bueno, un poco trabajar desde la parte emocional con las personas. Aprendimos a insopar, a contener a las personas también que estaban bastante asustadas por quedar de nuevo. Me parece que el mayor desafío que nos representó el COVID fue dejar el individualismo de lado porque todos teníamos miedo, la mayoría no quería ir a trabajar porque no se quería contagiar y nosotros como equipo tuvimos que trabajar con eso, con el poder pensar en el otro y cuidar al otro. El personal de salud somos todos nosotros y es un gran equipo de seres humanos que tuvieron que enfrentar una situación inédita y que todos estuvimos a la altura de circunstancias. El personal del INTIGUE es el personal administrativo, los médicos, los enfermeros, los agentes sanitarios, los choferes. Todos tuvimos que aprender a trabajar de nuevo. El reconocimiento tiene que ser para todas las áreas y estar sumamente orgulloso, en el caso mío y creo que en el caso de la doctora Verónica Martínez también que está acá presente porque el equipo de gente que nos acompañó estudió a la altura en las circunstancias y creo que se merece el mayor de los reconocimientos. Hemos puesto en valor y lo seguiremos poniendo siempre el derecho a la salud, el derecho a la vida y el conjunto de derechos que nos animan en la vida a seguir caminando.